¿Quieren ver? Mira, mira, mira. Voy a sumear. Mira. Macanaki la realeza Gá. No me sorprende, la verdad. Lo bañó Manuel Sosa. Estaba poniendo huevada, peo huevo. Dice. Este... Espérate, espérate. ¿Cómo rayos? Acá. Me llega el pincho, me duermo, qué asco de canción, mute, idiotón. Algún, alguno nuevo, por favor, con imagen hoy, mi iPhone. Sigue siendo feo, mano, no te preocupes. Falta, cuelga, mierda. Este señor está loco, ¿no? Si seguimos viendo, ¿qué huevas pondrá, peón? ¿Qué cabro eres? Huevada, subes. Gira la velada del año, chat. Spameen, no sean burros. Ya no vaya, bro. Si es en julio, ya nunca. ¿Por qué haces hora? Después se te adelantan y terminas con cara de payaso. La velada. Gira, huevontas, que mientes. Y así no quieres hacer la velada. Taradito, responde rápido, bro, bro. Bro, era bien tóxico, ven. ¡Qué tóxico, bro! Y era sub, ¿eh? Era sub, huevón. ¿Le han dado? ¿Cuántos timeouts le han dado a este señor? A ver. Debe estar acá, de hecho, en el directo. Carajo, ¿por qué no puedo ver? ¿Dónde veo esto? Acá. 17 timeouts, un bang, 800 mensajes. Suscriptor. Ah, no, esto no es suscriptor. Este es de que manda bits. No es suscriptor, me confundí. Este es de que ha mandado como mil bits. Ay, señor. Ay, señor Jesucristo. Dame paciencia, por favor. Dame paciencia. Es donador, es donador. No es suscriptor. A ver, otro, otro. A ver. Este, este no sé si perdonarle, la verdad. Ah, la mierda. ¿Qué? Te están baneados. Alex, Christopher, mira. Están estoqueando. Tiene PC. No, no se apaga. Oe, oe. Villana, asesina, despeinada, esqueleto, palmera. No sé qué miedo está poniendo. Tacna, Tacna, Cajamarca. ¿Lo han baneado o no por eso? ¿Lo han baneado por spam de tetas en raid? Ah, no vi su defensa de Makana aquí, dice. Yara, ese seque el Zen, le gusta banear por nada. El día que me lo encuentre, le voy a romper la cara. Hijo de perra. Andy, saludos, bro. Oye, ¿qué le pasa, ven? ¿Qué le pasa, weón? No puedo creerlo. Estoy indignado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Este de acá, a ver. Lo han baneado por spam de tetas en raid. Desconocía que poner un perrito en otro chat era baneable. Debe ser, de ser el caso, las disculpas del caso si leen esto. Gracias. Y no era en una raid. No lo sé, Rick. Un perrito, dice. ¿Le creemos o no le creemos? Será un perrito de verdad. A ver. A ver. A ver, ¿qué más ha puesto acá este señor? Ah, pendejo de mierda. No ha puesto nada raro. Nepe en raid. Perdón si fue algo incómodo. Es la primera vez que lo hago. No sé si se volverá a repetir. Por favor, no me veten. Bueno. Parece que es honesto, ¿no? Es un nepe en el raid. A ver, ¿acá qué hay? A ver, un bit que no. La misma que Auronplay. Al lado, Frentón. Neumonía, terminada de muerte. No sé qué mierda. Te cholearon. Pexo. Y tú, y tú. Ahora peco en chat. Ya, pero qué chuchas, HH. Cuatro dosis. Cómo chucha pregunta. Cómo que se vino pez lacras. Que ya, culo. Eres activo, entonces. Un anal, querrás decir. El glo gloquín. Gracias, Frentón. Un baneo. Pido perdón. Estuve mal. Fue estúpido de mi parte. Piedad mis quines. Ese lenguaje me suena. Me suena familiar. No lo sé, Rick. A ver, el otro. No sé todavía si voy a de banear. Yo creo que voy a de banear algunos. Voy a banear a uno que otro ratón. Uno que otro ratón. A ver. Así hay varios. Pero no son muchos, la verdad. O sea, ya hace cinco días siguen los demás. A la mierda. Este se me amó, eh. Mire, mire. Este mes se me amó, weón. Hola, aña. Perdón por acarar a Messi. Es que te vi. Dije hija de la minita. Queremos la Champions. Soy un lobo solitario en busca de una loba. Aú, soy heroico en Free Fire. Los dejo cita cero. WhatsApp. ¿Quieres ser mi bebita? Fiu, fiu. Es que vengo y digo, jiji. Este pendejo ha spameado 80 mil veces esta estupidez, ¿no? Por eso no cacha este pendejo. Y luego pone. Insúltenme, peruanos. Strip de cabros. Strip de cabros. Pero a ver. Dice peruanos. Y luego utiliza lo de cabros. Eso, lo de cabro no es peruano. Esa expresión no es de Perú. No entiendo, la verdad. Luego pone putas. Y luego, aún el Saint sigue con sus 6 mil espectadores. ¿Por qué no evoluciona? Este que quiere que evolucione acá. Este que cree que soy un Pokémon que dije evoluciono. De la nada voy a decir. Oh, me voy a evolucionar a Illo Juan. Hostia, tío. A ver. ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando? Masi, Masi. ¿Dónde está Masi? ¿Qué quieres que evolucione, pendejo? Y luego pone. Y luego pone. ¿Me quitan bang, por fa? No lo sé. Aquí sí me la pienso. Aquí sí me la pienso. Y yo juega en Frentaza. No, sí, Juan. Sí. Estaba viendo justo hoy día que estaba jugando un juego así. Bacán, la verdad. A ver. Otro, otro payaso. A ver. Este payaso. A ver. Este pendejo. Mira, 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 mira. Este pendejo pone. Y Dargia. Ñafo. Merino. Amikechu. Chicos. Aburrilán. Tamare. Es Andy. Por atrás. Ese dragón. Pelón. Cabeza de rodilla. ¿Qué fue? Es. Yo mano. Yo pechamo. Y pone ahí un tremendo penezote, ¿no? Lo banean y dice. Así se preocupan por uno menos. Dice. Uno menos, ¿no? Este pendejo. Claro, ahora nos vamos a preocupar menos de este pendejo. Vamos ahí. Bueno, tú solito. No te voy a desbanear, ¿ya? Ala, mira, otro ratón, huevón. Milord, ¿para cuándo una masi en tu vida? Ay, me encantaría tener una masi en mi vida, huevón. Pero tú sabes lo difícil que es encontrar una masi en tu vida. Es muy difícil, men. Yo veo esa relación de yo, Juan y masi y yo digo. A la madre. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Ahí sí se me quitan los perros. Ahí sí se me quitan los perros, coño, la madre. Si encuentro una masi y se me quitan los perros. Me vuelvo. Me vuelvo obediente. O voy a decir como dice el tío Vilche, ¿no? Por tu culpa me volví infiel. Tú me hiciste. ¿Cómo dice? Tú me hiciste, perro. Algo así, ¿no? Por tu culpa. Yo soy mujeriego. Bueno, yo no soy mujeriego. Yo soy solitario. Solitario entre comillas, ¿no? No, es soltero pero nunca solo, bro. No, mentira. Jamás, 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 chicos. No tengo tiempo, la verdad. No tengo tiempo. Para todo no tengo tiempo. Ya llegará el momento, seguramente. Hasta los 40. Yo calculo que a los 40 años ya, más o menos, debería tener ya una masa en mi vida, la verdad. Hasta los 40, yo calculo. Antes no creo. Antes está un poco complicado, la verdad. ¿Cuál es tu rutina diaria? Mi rutina diaria es... A ver. Comenzamos desde la mañana. En la mañana, duermo. En la mañana, más o menos, llegando al mediodía, sigo durmiendo. A las 2 de la tarde, estoy despertándome. Entonces, en realidad, no hay mañana. O sea, la mañana se eliminó. Entonces, me despierto ya de tarde. Entonces, me despierto y desayuno porque yo soy terrible conchudo, men. Yo a la mierda. No me importa que sean las 2 de la tarde. Yo voy y me preparo mi avena. Yo desayuno. Claro, a mí me vale, verga. Hay gente que desayuna a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Yo desayuno a las 2 porque me vale, verga. Jucaro, gracias. Mi amor, otro mes contigo. A los 9 meses nace nuestro hijo Coquis Coquis. Grande, Jucaro. Seiner, grandes. Gracias.